Don Willy Quirós relató este lunes a TV Sur Pérez Celedón, uno de los sustos más grandes de su vida. Él y su hija de 9 años cayeron en un precipicio el sábado cerca del mediodía, cuando se encontraban en la zona de Fudeviol. El paseo, todo pintaba muy bonito, ¿verdad? Porque el lugar es bonito. Bueno, estuvimos por allá, cuando llegamos a la catarata veníamos para acá, mi hija se tropezó. Ella venía así a la par mía, pero en el momento que ella se tropieza yo no me percato, porque estábamos observando y veníamos observando todo. No tuve a mi alcance de poder agarrarla en el momento, entonces ella se me tropieza, se me cae en el breñón. Entonces yo, en el momento que yo me quedo observando a ver si ella queda ahí para ayudarla, y empieza a dar vueltas. Y llega un punto en que ella, donde da vueltas, se me pierde la vista, entonces, y mi inquietud tan grande, ¿verdad? El susto, como papá, yo me tiré atrás de ella, yo me tiré atrás de ella y llegó a un punto donde iba para abajo, y por valga la redundancia, ¿verdad? Iba para abajo, era una pendiente muy grande. Este, cuando ya yo iba llegando a cierta parte, yo la miro a ella, pero no la pude agarrar, ella estaba agarrada. Dice ella que ella sintió como que, porque ella tiene un chollón acá muy grande, que ella llevaba una botellita. Ella, este, una ramita se le pegó, entonces ese fue el chollón, esa fue la que la sostuvo a ella. Yo pasé directo, entonces yo cuando paso directo caigo, caí en un tronco, pero mi desesperación en ese momento era ella, el susto mío era ella, y ella, el susto de ella era el mío, porque ella gritaba, papá, ¿estás bien? Y yo le gritaba que si ella estaba bien, y fue una anécdota, fue, este, tratar de bajarla porque no pude llegar a ella, bajarla, este, que ella se dejara venir para yo apañarla. Esta situación tuvo momentos complicados para este padre de familia, que temía lo peor en cualquier momento. Yo no soy nadador, entonces había como una, yo no sabía si era hondo, no, donde caía la cataretilla, entonces el mío mío era que ella cayera ahí, porque cómo la sacaba yo, ¿verdad? Entonces, este, fue una odisea ahí entre nosotros dos, porque mi chiquita fue muy valiente, sinceramente, para tener nueve años, muy madura, muy valienta. Ella, este, logramos, este, llegar a un lugar, este, estable, más seguro, y yo empecé a llamar al 911. Yo tenía idea que uno llama al 911, ¿verdad? Y las llamadas entran y no. Tengo aquí el registro desde las 11 y 34, que empecé a llamar a las 12 y 46, me contestan la llamada, que logro agarrar señal. Porque esa fue otra, fue un momento donde ella empieza a llorar y a decirme que papá, perdón, como si fuera a ella, culpa a ella de tropezarse. Luego me decía, papá, si no salimos de aquí, quiero que sepas que te amo mucho. Y empezó en eso, ¿verdad? Entonces, empezó a garubiar y a mí me dio miedo, entonces yo la traté de arrimar, porque intentamos salir como dos o tres veces, pero no pudimos, como era tan parado, nos resbalábamos. Yo la traté de arrimar lo más que pude a un tronco, y ahí la dejé, ella lo que hacía era orar. Nosotros creemos bastante en Dios, y yo por otro lado igual empecé a clamar a Dios, yo le decía a Dios, tu palabra dice que clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Entonces yo empecé a clamar a Dios, porque yo sí me asusté bastante, más que todo por ella. Y por obra y gracia de Dios, de verdad, porque no puedo decir que fue otra cosa. El celular agarró una rayita de señal, la hablé con el 911, llamé a mi esposa, y no pude decirle casi nada a mi esposa, y se fue la señal y nunca más sirvió el teléfono. Y desde ahí hasta la 1 y 30 que llegaron los bomberos, empezaron a bajar ahí para hacer el rescate. Entonces sí, fue un gran susto, una desesperación de verdad, para mí demasiado grande, porque llega un punto en el que yo escucho en la radio que mi hija ya está arriba, entonces yo me suelto en llanto, en temblor y todo, de feria padezco la presión y todo. El agradecimiento de Don Willy es con los cuerpos de rescate. Tengo que agradecerle solo a Dios, de verdad, y a los bomberos. Aprovechar esta entrevista para decirle a esos bomberos que muchas gracias. De verdad, espero que esta entrevista la vea mucha gente, y cuando vea bomberos y ambulancias, demos espacio, que demos espacio porque uno no sabe, bueno, no era una emergencia a tal de muerte, pero el susto y todo, pues para mí era una emergencia, salir de ahí, y entonces agradecer a ellos. Un gran susto que terminó con un final feliz. Gracias. Gracias por ver el video.